información de los espectáculos en esta mañana gracias por iniciar semana con nosotros vámonos de lleno con la información y de algunas cosas que sucedieron este fin de semana por ejemplo el día de ayer vamos a arrancar nada más y nada menos que con el cumpleaños doña Silvia Pinal quien ayer llegó a sus noventa años de edad y obviamente como era de esperarse su familia estuvo pues festejando a la gran diva de nuestro país a la primera actriz quien bueno allí como estamos viendo las escenas justamente estamos viendo pues como la celebraron en casa de doña Silvia Pinal ahí está estamos viendo a Silvia Pasquel estuvo también Alejandro Alejandra Guzmán perdón estuvo Luis Enrique Guzmán parte de la familia justamente celebrando no todos pudieron estar presentes obviamente porque no todos viven en la ciudad de México pero los que pudieron estuvieron ahí en primera fila muchas amistades por supuesto de doña Silvia Pinal también estuvieron presentes en esta pachanguilla que le hicieron en su residencia allá en la ciudad de México y quienes no pudieron estar presentes obviamente pusieron alguna dedicatoria como esa que veíamos en pantalla de Michelle Salas quien estuvo dedicando hoy cumpleaños la reina de mi corazón y bueno un mensaje más largo quien desde el día de ayer y al menos hasta este momento no puso nada en redes sociales fue Frida Sofía muchos pensamos a lo mejor todavía la sigue pasando mal tras la muerte de Natasha Moctezuma que bueno pues recientemente falleció su hermana por parte de su padre Pablo Moctezuma pero bueno ahí estamos viendo justamente imágenes de doña Silvia Pinal quien así celebró sus noventa años bastante entera bastante completa doña Silvia Pinal y la verdad aunque en los últimos meses ha pasado algunos detallitos de salud ahí la vemos bastante bien muy feliz muy contenta bien apapachada feliz cumpleaños por supuesto el día de ayer a doña Silvia Pinal quien llegó a sus noventa años de edad ahí la estamos viendo bueno ahí está la información vámonos ahora a información local y bueno con personas a lo mejor no tan divos bueno más bien no con ese nivel de divos verdad de doña Silvia Pinal pero sí bueno hay de todo en este mundo del espectáculo y es que estamos viendo un pequeño circo que se vivió este fin de semana justamente en la ciudad de Monterrey a la llegada pues de Edwin Luna su esposa Kimberly Flores la cual no duró nada dentro de este reality de la cadena Telemundo la casa de los famosos mucho se dijo que si le quiso poner el cuerdo que se anduvo de coqueta eso dicen en redes sociales ok eso es lo que se mencionaba y también fue parte de donde se agarraron pues en este reality para hacer polémica que si le estaba poniendo los cuernos al cantante de la tracalosa ya le cantaban la del venado el venado bueno después de todo eso Edwin Luna aparentemente fue por ella a la casa de los famosos la sacó de ahí eso es lo que se dice llegaron el sábado por la mañana justamente a la ciudad de Monterrey bien temprano y bueno aquí parte de lo que se vio justamente en esa llegada hay como que aventando el asistente creo que traen seguridad y zafarrancho como si se tratara muchas ocasiones bueno como si se tratara a lo mejor de algún artista hollywoodense muchos decían en redes sociales oigan quien va llegando a poco es Ben Affleck y Jennifer López será David Beckham y Victoria Beckham no era Edwin Luna y Kimberly Flores justamente pues su llegada a Monterrey miren dos personas ahí vienen de que quienes serán ellos porque esta situación que están armando aquí en el aeropuerto bueno pues así no esos cinco minutitos a lo mejor como de grandes estrellas que la prensa aparentemente los acosaba y su asistente ahí aventando como si se tratara de la mismísima Madonna bueno pues ahí está así la situación muchos los catalogaron como payasos ridículos eso dice a la gente en las redes sociales no lo decimos nosotros pero pues así no vivieron este momentito dicen que armado que si fue real que todo fue planeado por la producción por ellos mismos por la pareja que la verdad es que les gusta mucho la atención bueno pues así la situación la llegada de esta parejita a la ciudad de Monterrey vámonos a otras cosas más agradables y vámonos ahora sí también con personales personalidades pues importantes a nivel internacional una noticia ay caray este dedito que nos está pintando Britney Spears pero bueno era un dedito feliz en esta ocasión porque estaba presumiendo el tremendo anillazo con el cual este fin de semana se da la noticia de que Britney Spears y Sam Asghari están comprometidos en matrimonio una noticia que ambos esperaban ya desde hace tiempo pero que era imposible debido pues a esta tutela que tenía Britney Spears por parte de su padre que aún la tiene pero bueno ya se relajó la situación ella había dicho que uno de sus sueños era quitarse la tutela para poder casarse bueno hace unos días Sam Asghari estuvo de visita en algunas joyerías allá en Hollywood se decía será que está buscando el anillo de compromiso pues sí sí era eso y ahí lo compartía en las redes sociales las grandes noticias no pueden esperar a compartirse le dio justamente este anillo ayer lo compartieron a través de las redes sociales Britney Spears está comprometida con Sam Asghari y este mensaje que ponía y decía gracias a todos los que están preocupados por el contrato prenupción sí sí lo vamos a firmar porque no vaya a ser que un día Britney me bote y me quite mi jeep y mi colección de zapatos obviamente lo decían referente a que bueno no vaya a ser otro aprovechado en el camino y en la vida de Britney y llegan a terminar y quiera que lo mantengan también como otros exparejos que ha tenido la princesa Alpo pero bueno la buena noticia es que está comprometida esperemos que este sea el bueno ahora solamente falta esperar la fecha de la boda la información de los espectáculos en esta mañana como siempre lo dejamos bien informados que tengan un excelente día